Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlante. Bueno, hay una pregunta que es muy común, que es muy repetitiva esta pregunta, y es, ¿qué condensador le coloco al medio? O sea, ¿qué condensador le pongo a mi parlante de frecuencias medias? En algunas partes dicen driver, o a todos los parlantes le dicen driver. Nosotros, por lo general, yo que soy colombiano, siempre decimos parlante de bajo, parlante de medio, parlante de alto. Entonces, no sé si el otro día me escribió uno, no se dice alto, se dice agudos. Sí, se dice así, porque agudos, Twitter es agudo, ¿correcto? Pero nosotros, los que ya han visitado el canal desde hace varios meses, o incluso llevan ya años conmigo, ya comprenden cuando hablo de frecuencias bajas, frecuencias medias, frecuencias altas. Cuando yo me refiero a frecuencias altas, estamos encajándonos en los parlantes de frecuencias altas, o los que se conocen como Twitters en inglés o agudos en español. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, siempre me preguntan, ¿cuál es el condensador para el parlante de frecuencias medias? Recuerden que aquí todo es empírico, de todas formas yo indago, investigo un poquito, pero tratamos de que la gente pueda hacer sus conexiones bien, y puedan lograr tener un buen sonido. Entonces, para poder saber qué condensador voy a poner en este medio, también hay que tener presente que las impedancias acordes, si voy a poner dos vías, por ejemplo, aquí tengo un parlante de bajo y un parlante de altos, o si voy a poner un parlante de bajo, medio y alto. Entonces, debo tener presente las impedancias, que las impedancias sean similares a las que maneja el amplificador. Si el amplificador me pone 4 ohmios, pues que mi parlante sea de 4 ohmios, este de 4 ohmios, este de 4 ohmios. Que mi equipo pone 8 ohmios, pues que mi parlante sea de 8 ohmios, mi medio de 8 ohmios y mi Twitter de 8 ohmios. A que se dan modificaciones, sí, las hemos visto, pero por ejemplo, he visto parlantes de 4 ohmios, con medios de 8 ohmios, Twitter de 8 ohmios. Por lo general, siempre ponen valores superiores en los medios y en los altos a el parlante principal en impedancias. Eso con el objetivo de evitar que se dé una sobrecarga y se nos quemen. Por lo general, se queman primero los Twitter, o a veces se queman los medios, el parlante es el último que se daña. Entonces, siempre cuando encontramos un buffer que ya está como sordo, como que ya nos genera esos brillos, que también decimos brillos, que alguien dirá, no, no, se dicen brillos, se dicen frecuencias altas. Entonces, en Colombia, en algunas partes decimos brillos, a ese sonido que a veces escuchamos las heces, están hablando y se escuchan las heces, frecuencias altas, ¿no? Entonces vemos que o se ha dañado el parlante, o se ha dañado el Twitter, parlante de medio, de altos, o se nos ha reventado un condensador y por eso no hay comunicación. Entonces, recomendarle a ellos que yo, por ejemplo, las pruebas que he hecho de condensadores para frecuencias medias, se puede usar 15 microfaradios, 18 microfaradios, 22 microfaradios, 33 microfaradios, 47 microfaradios, 68 microfaradios, y aquí hay una piñita de 3, de 33 microfaradios, que nos hace 99 microfaradios. Lo he probado hasta en 104 microfaradios. Estos valores, de estos condensadores que les acabo de nombrar, todos estos condensadorcitos, los he sacado algunos de divisores de frecuencia, o he visto las conexiones, he hecho las pruebas, y el sonido me ha resultado bien para frecuencias medias. Pero lo que hay que tener presente es, que si yo pongo, por ejemplo, en este parlante, un condensador de 22 microfaradios, ¿qué condensador lleva el Twitter, no? Porque cuando se hace el paralelo, ahí se da como una especie de acoplamiento, tanto en el sonido, y en las frecuencias, también se puede dar una alteración, al mermar la impedancia. Entonces, siempre tenemos que buscar la manera, no solamente de poner los condensadores adecuados, sino que la impedancia sea la mínima, para que nuestro sonido no se vaya a modificar, o se vaya a alterar. En el caso de los Twitters, tenemos que manejamos de 10 microfaradios, hasta 0.5 microfaradios, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante tener todos estos condensadores, porque, y el medidor de impedancia, en estos días me preguntaban acerca del medidor de impedancia, ese que yo manejo no es tan profesional, pero por lo menos, con él puedo hacer mediciones, y tener una aproximación a la impedancia mínima, que va a manejar esa instalación. Algunas veces, si ustedes entran a AliExpress, algunas veces tienen ofertas, a mí en su época, me costó como 66 euros, hoy en día están por más de 90, en algunas partes se consiguen a 150 euros, otros ha subido un poquito más. Ya lo que son los medidores de impedancia profesionales, esto ya supera los 400 euros, cuesta un montón de dinero. Pero bueno, esto más que todo, para un técnico de taller pequeño, le vendría muy bien, y sería una buena inversión, tener un medidor de impedancia es una buena inversión. Pero bueno, los que no tienen medidor de impedancia, pues vayan a mi canal, allá hay una lista de reproducción, muchas instalaciones, toca entrar ahí y mirar, porque no es, bueno, necesito esto, ¿cuál es? Díganmela ya, no, entren y miren, porque también, para poder el canal, estar ahí atento, a todo, instalaciones, pues el canal también se necesita sostener, y la publicidad que se presenta allí, esa publicidad, pues también permite que podamos adquirir equipos, materiales, y podamos pues estar aquí con ustedes, no gano mucho, este canal no gana mucho dinero, pero por lo menos algo, algo que me gusta, y lo poquito que llega a entrar, pues sirve para nosotros poder, o para yo poder hacerles el trabajito de todo esto. Bueno, entonces, con estos condensadores, ustedes ya tienen presente, de que ponen, si yo pongo 22 microfaradios, y aquí pongo, o microfaradio, si este tiene 4 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios, por lo general, si yo pongo 3 parlantes, de 4 ohmios en paralelo, esos 4 ohmios, los puedo dividir en 3, o sea, de la forma más fácil, para ver cuánto, de cuánto me queda, esta instalación, o la resistencia, no tanto la impedancia, la resistencia, entonces, con una calculadora, pues salimos del paso, mi equipo tiene 4 ohmios, tengo 3 parlantes de 4 ohmios, esto nunca, o sea, así hagamos una instalación en paralelo, la impedancia de este parlante, no va a variar, lo que varía, es la instalación general, entonces, 4 entre 3, me da 1.3, cuando yo pongo, estos 3 parlantes en paralelo, me da 1.3 ohmios, mi equipo tiene 4 ohmios, la gente dice, uff, pero es que si se baja 1.3, se va a quemar mi equipo, no, pues eso es lo que, cuando nosotros ponemos un divisor de frecuencias, a este le pongo una bobina paso bajo, a este le pongo un condensador, y aparte de ello, le pongo una bobina paso banda, el condensador que va en el Twitter, todo ello va a ayudar, a que esta instalación, se nivele a ese valor, por ejemplo, voy a hacer una prueba, con, vale, voy a poner este de 22 microfaradios, vamos a buscar uno de 1 microfaradio para este, y este lo vamos a dejar sin bobina paso bajo, para que vean la impedancia que me va a manejar, bueno, aquí tenemos la resistencia, es un valor aproximado, nos da 1.4 ohmios, dijimos que nos daba 1.3, pero bueno, aquí nos da 1.4, ya que este palantico no tiene 4 ohmios, sino que tiene 6 ohmios, pero bueno, no interesa, nos sirve para hacer la prueba, vamos a ver la impedancia, a ver cuánto nos da, vale, se sube a 2 ohmios, entonces, vamos a hacer la prueba, con, con el condensador, para que ustedes vean, cómo se va modificando, vamos a quitar este de aquí, aquí tengo, un microfaradio, este tiene un microfaradio, voy a mover esto por acá un poquito, aquí tengo un microfaradio, y dijimos que íbamos a poner el de, de 22 microfaradios, vale, sería este, vamos a ponerlo aquí, vale, aquí está ya, voy a subir un poquito para acá, aquí ya tenemos, 22 microfaradios, un microfaradio, vale, vamos a darle aquí, a ver a cuánto se nos va, se sube a 5.8 ohmios, o sea, esta instalación nos viene bien, para un equipito de 4 ohmios, pero alguien dice, no, pero yo quiero que, se resalte un poquito más, la frecuencia en medias, porque es que me está generando, bastante frecuencias altas, entonces la persona lo que hace, es cambiar este de 22 microfaradios, y supongamos que le pone uno de, este de 33 microfaradios, seguimos con el condensador, de un microfaradio para las frecuencias altas, vamos a darle aquí, vale, aquí ya está un poquito mejor, ya le va a entrar más, un poquitico más de, de bajos, no bajos como este, pero si, va a estar muy bien, y nos va a dar un buen sonido, luego hacemos la prueba, para que los escuchemos, a ver que tal nos va, un microfaradio, 33 microfaradios, y bajo, sin bobina paso bajo, esta instalación, también se puede modificar, cuando ponemos la bobina paso bajo, ponemos la bobina paso bajo, vamos a tener, un mejor sonido, la bobina paso bajo, evita que a este palante, le entren demasiado frecuencias altas, y el condensador, evita que le entren demasiado, frecuencias bajas, esa es la función del condensador, y la pied learntas, esta instalación, a la piedera, Gracias.